En la inauguración de la 22ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, el presidente del Senado mexicano, Raúl Cervantes Andradez, aseguró que para México, la región es prioridad estratégica en su agenda de cooperación y crecimiento en el entorno económico global y comercial. La región que integramos y que hoy nos reúne es una de las más importantes e influyentes del mundo. Una región que aunque enfrenta retos severos, ha logrado grandes avances, por ejemplo, en renglones tan sensibles como la desigualdad social. El número de habitantes de la región que viven en extrema pobreza descendió de 1.500 millones a 947 millones entre 1990 y 2008. En su turno y en representación del titular del Ejecutivo Federal, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, resaltó que el acercamiento a nuestro país con estas naciones es fundamental en la estrategia internacional para lograr la diversificación de los vínculos económicos y de cooperación. Me queda claro que el trabajo que ustedes hacen como legisladores y parlamentarios es fundamental para fortalecer la cooperación y la integración en la región Asia-Pacífico. Esta región ha sabido convertir sus retos económicos y financieros en oportunidades y es hoy motor del crecimiento mundial. Ilja Sumakanov, jefe de la delegación de la Federación Rusa, resaltó la importancia de conservar el nivel de entendimiento mutuo que se ha logrado y de tener respuestas rápidas ante los retos que enfrentan las naciones de la región. Los países del Asia-Pacífico han caminado muchos kilómetros desde Vladivostok a Puerto Vallarta para dar la bienvenida a esta reunión en Puerto Vallarta. Es altamente simbólico que pasamos de la parte occidental a la oriental. Esta es una evidencia adicional de la importancia de conservar el nivel de entendimiento mutuo que se ha logrado y también la importancia de tener estas respuestas rápidas ante los retos que enfrentamos en esta época en toda esta región Asia-Pacífico. En tanto, a nombre de Yosuhiro Nakazone, presidente honorario de la Organización de Parlamentarios de la Región Asia-Pacífico, Takuhi Yanagimoto hizo un llamado a los miembros del foro parlamentario para tomar acciones a favor de la paz, la libertad, la democracia, la promoción de la cultura y la prosperidad. Precisamente debido a que vivimos estos tiempos, esta llamada nunca ha sido más pertinente para los países miembros del APPF para tomar acciones sobre la importancia de la protección de la paz, la libertad, la democracia, sobre la promoción de la cultura y la compartición de la prosperidad. La reunión concluirá el próximo jueves 16 de enero y en ella participarán representantes parlamentarios de 27 países. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.